Me siento profundamente honrada y agradecida al recibir el prestigioso reconocimiento Potosina del Año, en conjunto y rodeada de un grupo de mujeres tan inspiradoras y talentosas del cual es un verdadero privilegio formar parte. Este reconocimiento no solo es para quienes hoy lo recibimos, sino para todas las mujeres que hemos luchado y seguiremos luchando por la igualdad de género y la inclusión. Para aquellas mujeres valientes que han roto barreras y han abierto camino para que otras podamos seguir sus pasos. Para las mujeres que han desafiado estereotipos y han demostrado que no hay límites para lo que podemos lograr. Cada una de las Potosinas galardonadas representa el espíritu de lucha y ganas de salir adelante, que caracteriza a todas nosotras. Desde la tronchera donde tengo que estar, tengan por seguro que trabajaré incansablemente por las mujeres potosinas, por las niñas, por los niños, por los adolescentes. Y quiero decirles, Potosinas, que estoy orgullosa de serlo así como ustedes y por supuesto que es tiempo de las mujeres. Y muy pronto, muy pronto de serlo así como si tendrán una gobernadora. Gracias. Me siento orgulloso de premiar a estas valiosas Potosinas que se han distinguido por sus capacidades, por su liderazgo, por sus locos en los ámbitos de la política, el deporte, la cultura, sobre todo a favor del desarrollo social. Que vivan las mujeres de San Luis Potosinas y que vivas a San Luis Potosinas. Gracias.